Taliana Vargas y su esposo Alejandro Eder celebraron esta fecha tan especial con su Alicia Dorada, quien posiblemente llegue con la alcaldía de Cali debajo del brazo. Alicia María es la nueva ilusión de la actriz y empresaria Taliana Vargas. Con cuatro meses de embarazo disfruta al máximo la maternidad y escucha consejos todo el tiempo. Tengo ya cuatro meses de embarazo, estoy muy contenta, me ha dado de todo, así que a todas las mamás que han pasado por eso me ven y me dicen, sí, es así. Una felicidad que comparte con su esposo Alejandro Eder. Con quien lleva tres años viviendo en Cali, ciudad donde se lanzará como candidato a la alcaldía. Para la posible primera dama, esta opción le permitirá desarrollar su labor social que comenzó en el concurso nacional de belleza. Desde que llegué al Valle del Cauca me he involucrado con toda la parte social porque es lo que me gusta. Los planes y proyectos de su esposo fueron los que la llevaron a la capital del valle. Sin embargo, cada mes viajaba a su ciudad Santa Marta para estar al frente de su fundación. Mi corazón está puesto en Santa Marta, en mi tierra por siempre y hoy también en la costa pacífica colombiana. Y aunque lleva tiempo fuera de la pantalla, su regreso será pronto, ya que tiene entre manos un proyecto televisivo.